Lo más relevante al incautuar miles de toneladas de minerales y madera ilegal, así como combustibles, ha sido cortar la fuente de financiamiento de los criminales. Los pasos siguientes son continuar con las investigaciones y dar con los responsables, afirmó el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo. En la medida que nosotros trabajemos en estas tres aristas y además impidamos, como ha estado ya pasando, el tema del derecho de piso o la extorsión, entonces estamos debilitando la parte más importante. Dijo que se investiga para saber si hay servidores públicos involucrados en estos delitos. Hay que analizar el que pudo tener una responsabilidad administrativa o inclusive penal al momento de otorgar un permiso, el que pudo falsificar un documento. Castillo Cervantes precisó que tras asestar estos golpes al crimen organizado, ahora la prioridad es lograr que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones. Y eso es lo que estamos buscando. Primero que nada, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. Y para eso estamos haciendo un trabajo intenso. Castillo dijo que se dignificará los elementos policíacos con capacitación y salarios adecuados. Fuerza rural, el sueldo mínimo, antes había policías municipales hasta de 3 mil pesos mensuales. El mínimo de un Fuerza Rural, el salario mínimo que tendrá será de 8 mil pesos. Y el sueldo mínimo que tendrá una persona de Fuerza Ciudadana van a ser 15 mil pesos, llegando a 21 mil pesos. El comisionado recordó que la Fuerza Rural es una policía eminentemente disuasiva y de proximidad que tendrá el consenso de la comunidad para hacer presencia y dar confianza a las familias, mientras que la Fuerza Ciudadana se dedicará a labores de inteligencia. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias por ver el video.